En primer lugar, el técnico se va a encontrar con, ya lo sabe, pero a quién pone de laterales. El fútbol de Bustos pasa mucho en el alma de juego sobre los costados. Él tuvo a Pineda, el mejor Pineda, el mejor Castillo. Atente. Lo tiene a Piñatares que hasta está reinventado, está mejorado a lo que él lo dejó. Es su terratenidad. Los centrales. Los centrales. No lo tiene a Riveros, que ese era fantástico, pero tiene a Paco Rodríguez que hace de Riveros. Uno, que le mete mucho ñeque y remesón, como le encanta decir a Paquito Rodríguez. El otro, Sosa, es un jugador que tiene buena salida, buena salida, se equivoca poco. Pero ellos van a jugar doblaje en marca, a quién pone sobre los costados, ese es el gran misterio. ¿Con quién inicia este fin de semana? ¿Con quién inicia? ¿Quiénes serán sobre los costados? Y le obligará Perlaza a que marque. Porque Perlaza con Bustos no era, no era un titular inamovible. Con Célico sí, con Célico sí, porque a Célico le gusta orden y aventura. Y Perlaza te ordena el partido lanzando. Los mejores lanzadores que tiene Barcelona son tres, de esos está incluido Perlaza. Pase al área, que el resto haga el nueve, problema el nueve. Fidel Martínez es tercer hombre para él. ¿Qué es tercer hombre? Toca la pelota a Díaz para otro jugador que se descarga y aparece vacío Fidel Martínez. Lo va a utilizar siempre por acá, por la izquierda. Ese es el método Bustos. El arquero ratificado y ahí está el equipo. Pero los costados. Va a llorar.